y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo y como ustedes les vimos en el otro vídeo no se van a perder los vídeos porque aquí vienen lo que vamos a hacer y corre vídeo como podemos ver estamos modelando el estomaguito ropa no el estomaguito estamos modelando esta es una sesión de modelaje vamos a nuestra bella y hermosa candidata jessica la única por eso va a ganar ay si no puedo modelar disculpe así que camínenos nos vamos a modelar un par de vestiditos que ella se preparó para modelar la hermosa pancita si te caes lo grabamos también porque va a salir divertido y va a quedar viralizado en tiktok nunca modelado así que es primera vez muchachas jajaja así que dejen ahí sus sugerencias para un próximo vídeo claro pero sin reírse tanto pues primero anda a ríe a tanto y bueno y seguimos aquí con el modelaje y va apareciendo y bueno y seguimos aquí con el modelaje y va apareciendo el nuevo look nuevo vestido y nueva quiara lo que lleva en la cabeza es una quiara así le llaman los que están en los arreglos quiara y yo le llamaba corona si la mayoría le llaman corona pero más que todo es una quiara le dicen ellos porque cuando yo compré una así me dijeron quiara y aquí vemos como ella modela esa pancita y el vestido es conjunto de invierno 2022 todos los vestidos que ustedes pueden ver aquí son Gucci, Prada, Burberry y todo así ustedes comenten si ya conocen esas marcas que yo se que ustedes si las conocen ya va a caer Ricky este fue un nuevo vestido, un nuevo look, ustedes comenten el que más les guste pausa y volvemos y por aquí vamos a ver como sale nuevamente nuestra queridísima Jessica con un vestido hecho de Italia con costureros de la India y con lana de lino fino profesionales de alta costura de la casa Gucci Ustedes investiguen ahí si es que significa algo eso de todo lo que el dijo este vestido fue fabricado por la por el por las últimas este por lo último en tecnología, máquinas de alto nivel y volado de este y agujas perforadoras con una máquina profesional de 40 40 velocidades 40 caballos de fuerza dijo en color rosa que le favorece exacto con una su triángulo ajá sacado del mantel de la abuela vuelta vuelta sacado de la de este sacado de las mantas que usaba mi abuela para la tortilla le desarmamos la cobija a mi mami para hacer este vestido pero quedo bonito si así están viendo ustedes todo sea por un lindo modelaje así que ustedes vayan comentando muy bien el que más les guste el que más les guste y vemos como fue Steven Alexander nos modela venimos modelando pues Steven jejeje vamos entonces con el nuevo vestido el nuevo look la nueva prenda y este viene desde España desde la frontera desde Italia contra España ni sabes de lo que hablas pero usted hable esa fue creada en la punta de la torre de Infel infiel infiel de la punta infiel de la punta de la torre infiel esta tela es de tela de esa de saco de mezcal no se vayan a creer si porque se le nota todo dijo una mojadita y se le nota todo esto es uno que fabricaban allá en la hindú con lo que se con lo que la las tribus se tapaban esta viene creada desde allá de los siglos de los mayas todos ellos usaban esta tela ellos la dejaron ahí tirada entonces vinieron los mejores fabricantes de vestidos la recogieron y se formaron este lindo vestido este vestido es de las toallas de las danojas de los mayas de estos vestidos solo crearon 10 en el mundo y por suerte la jesica tiene uno nos costó un ojo de la cara pero ahí andamos tuertos por eso nosotros no salimos ya comienzan a decir cuánto van por los vestidos de las reliquias que tenemos nosotros aquí aceptamos de centavos que comience la subasta desde un centavo por favor quien da más 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 que anda más comenten comenten adiós aquí estamos ya con un nuevo vestido nos peleamos con la momia pero eso no importa no importa nosotros nos comimos los patacones los patacones no sabía que patacones hablé es el escarabajo escarabajo nos comimos los escarabajos fritos y para lograr tener este vestido nos pasamos de un modelaje y nos vamos para la primera comunión este vestido lo tuvimos que moldear con agua porque es de arena ustedes ya saben para que allí no había nada más es de lilo tinto fino y ya no es de vino allá atrás nos está esperando el sacerdote pero carlos dijo que tenía un asunto pendiente sólo la vio con ese vestido no sé cuál es el problema pero él ya se nos fue yo solo vi que carlos comenzó a arrancar el carro que no le arrancaba ya quería verse ir hasta corriendo se fue y hasta por ahí dijo que iba a ir por los cigarros pero es lo que necesitaba irse rápido dijo que iba a ir por los cigarros dije si y por eso salió apurado escucha y si por casualidad al video no les gusta así con tanto bla 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 vamos a ver si lo editamos y le ponemos una musiquita exactamente vamos a subir este y si ustedes dicen no mejor jugarlo con una musiquita de fondo los dos hacemos o también lo podemos subir con una musiquita de fondo un mini corto video en tiktok ustedes vayan y síganos en tiktok también vayan a short que subimos al canal de youtube cuál es mi mejor pose de las dos formas para atrás para atrás no sé qué pero ya estoy pensando seriamente en convertirme en un cómo se le llama a los que fotógrafo no fotógrafo no no a los que andan pendientes las model a un diseñador a un diseñador asistente ese casi se lo diseñaba yo pero no quería no quería no quería opacar no lo que pasa es que nosotros le íbamos a diseñar un vestido nos ocurrió ir a la tumba de tutankamón a sacar el vestido de nefertiti que lo vimos en una película bien bonita por eso tenemos que ir a pelearnos con la momia de coco de coco en la abuela coco vimos el vestido así que por eso nosotros le diseñamos los vestidos de tela de dinosaurio de piel de dinosaurio de la pica piel ajá exactamente de los vikingos vamos a ir a conseguirle uno a los vikingos ahí para conseguir el traje a la jessica entonces ahí comenten qué les pareció mi modelaje porque nunca he modelado primera vez que lo estoy haciendo para ustedes así que ahí comenten dejen su like si les gustó el video y si no les gustó también dejen su like y dejen su comentario a ver qué les pareció exactamente muchísimo como dice mi vista de modelaje no mi lencería lencería eso no lencería este es modelaje es modelaje traje de modelaje revisen los comentarios que iban a estar los patrocinadores de todos estos vestidos que como les dijimos al principio Gucci Prada y todas las todas las marcas caras iban a estar los diseñadores todo lo que el de la momia si no lo van a encontrar ahí es porque la tuvimos que a enterrar otra vez para que no saliera se le quedó un dedo afuera porque no se quería meter pero allí sin el dedo afuera pero si va a estar en subasta verdad en subasta exactamente lo vamos a subastiar y no bajen de 10 mil estos vestidos por favor ustedes saben lo que nos ha costado conseguirlo así que ya casi sale volando pero eso no importa la barrilla que la detiene yo siento que va a trabar en el vestido de adelante va a caer de paz esta vaina estuvo buena ustedes comenten cual fue el vestido que mas les gusto chicas ustedes dejen en sus comentarios ustedes saben mas de esto nosotros somos estilistas y profesionales del modelismo a todos los saben entonces WI WI eso le queda excelentísimo WI en Miss Universo 2015 nosotros fuimos los que representamos a todos esos vestidos ustedes vean esa repetición y ya van a ver que nosotros salimos en esos Miss Universo 2015 y no se les olvide que esta y no se les olvide que esta es una modelaje linsería gracias y patrocinado a todos los vestidos que nos modeló la Jessica no les vamos a decir los nombres por falta de copyright jajajajaja vestidos comprados allí al cinco por uno es de acuado lo que agarra jajajajaja pero no va a rebote ropa jajajaja entonces este fue un lindo modelaje comenten cual fue el que mas les gusto jajajajajajaja para que más les guste saluditos y bendiciones para todas las personas que nos están viendo en este momento comenten comparten los vídeos síganos en tiktok en youtube y ahí van a enterarse todos los vídeos compartan para saber de mi madre va pues así quedó este modelaje bye bye